Con un balón, con un balón ¿Para irnos? Estructura, que empieza el balón, se sienta y va a mover las manos Arriba, que ahora intenta moverse para un lado Ya hay que pasarle el balón, compañero Si, si, que voy Con el viaje uno no vea No lo siento No, 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 no No, 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 no Ya, ya, con la fisi Y ahora pasa, hermanos, al compañero, que tenéis que intentar Pasalo, que llega el primero Lo da la piracosita Se va a quedar igual Se va a quedar igual La quince, doctora, ahora de Marcio, esto era más gracia Que mira que se va a quedar igual Ya, ya, ya ¿He empezado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijaquitos! ¡Y si, que ahí está! ¡Ay, que no! ¡Ay, ya, ya! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Pete de lado! ¡Pete de lado! Aquí se quiere La cara arriba, la cara arriba La cara arriba La cara arriba Ven El duplo Pero que imposible con eso. ¿Qué es el culo de esto? ¿Qué es el culo de esto? ¿Qué es el hombre? Que no llega a su culo. No, yo no puedo más. Que no puedo más. ¡No! ¡No! ¡No te vas a dar! 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 ¡Ságalo! ¡Revanta! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! ¡Oye a Nuria rendez. ¡Ay no te vas! ¡Ay no te vas! ¡Nuria tiene buceессí que lo digo! Gracias.